De largo voy a buscarte, que no te imaginas, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con 8 o 5 de largo voy a buscarte Me matas como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera